Dime por qué me pudo tu constante fantasía Que me acostumbre a tu risa, como el mar va con su brisa Y me acostumbre a tu mundo, como el marinero al rumbo Como el tiempo a los segundos, como el perro al vagabundo Dime por qué me sedujo de tu admirable consueno Que me acostumbre a tu pelo, como estrellas a su cielo Y me acostumbre a tu imagen, como el viajero a su viaje Como el valor al coraje, como maleta a un equipaje ¿Qué será esto que desespera y me enreda? Que me esperanza y me desenreda, que me captura y me deslumbra Que me libera y que me alumbra Te doy las gracias por ser así, me enseñaste a quererte y a sonreír Conquistaste mi alma sin presumir, inventaste el arte de no fingir Te doy las gracias por convertir, mi desaliento en ganas de vivir Que me faltan palabras pa' describir, este sentimiento de alegría Y la rendo cuando pienso en ti Dime cómo superé todos mis calvarios Y me acostumbre a tus labios Como fecha al calendario Y me acostumbre a tu magia Como el triste a la nostalgia Como el colegio a la infancia Como amistad y confianza ¿Qué será esto que va y me ahoga y destruye? Me hace flotar y que me construye Que me lamenta y me hace dudar Que me contenta y me hace confiar Te doy las gracias por ser así, me enseñaste a quererte y a sonreír Conquistaste mi alma sin presumir, inventaste el arte de no fingir Te doy las gracias por convertir, mi desaliento en ganas de vivir Que me faltan palabras pa' describir, este sentimiento de alegría Y lamento cuando pienso en ti Es que me sobras pa' que hoy estoy reducido En mil estrellas en el techo donde miro Y solo pienso cuando pienso que te olvido Solo vivo cuando olvido que te has ido Te doy las gracias Te doy las gracias Te doy las gracias Por ser así Te doy las gracias ¿Quién te llena de alegría? Mmm, como yo ¿Quién te besa y quien te mima? Solo yo ¿Quién te da tanto cariño? Mmm, como yo ¿Quién te da lo que tú pides? Solo yo Te curo amor Yo por ti daría todo en la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos pares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te abraza en las mañanas? Mmm, como yo ¿Quién te cura cuando enfermas? Solo yo ¿Quién te escucha las penas? Mmm, como yo ¿Quién te ama y quien te nega? Solo yo Te juro amor Yo por ti daría toda la vida Seguro estoy Que jamás nadie te ha querido Como yo ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días? Como yo ¿Quién te da desayuno en la cama y te hace sentir una dama? ¿Quién te admira? Como yo ¿Quién te piensa y te ama? Como yo ¿Quién te lleva a conciertos, mafiajes y embarco a cruzar nuevos pares? ¿Quién respeta tu espacio? ¿Quién entiende tus días de cambios? ¿Quién saca lo bueno de ti? Por favor no te olvides de mí ¿Quién te quiere y te cuida? Como yo ¿Quién te alegra los días?